Aproximadamente hay 7.000 casos nuevos de cáncer en Nicaragua, dijo Orlando Martínez, subdirector de la Fundación Movicancer, quien mencionó qué tipos son los que están provocando más muertes a los ciudadanos. Nicaragua está pasando una transición epidemiológica donde antes las primeras causas de mortalidad eran aquellas enfermedades como la diarrea, las infecciones respiratorias en los niños y teníamos las otras enfermedades vinculadas a dengue, a malaria. Nicaragua ha hecho un enorme desafío para poder controlar estos problemas epidemiológicos, sin embargo, por el estilo de vida, porque estamos viviendo más y además de eso tenemos una población que está envejeciendo rápidamente y ya vamos dentro de 5 años a pasar el bono demográfico, eso significa que vamos a tener más cáncer. Estamos viviendo más, pero eso no significa que estamos viviendo mejor y eso comienza por la forma de cómo cuidamos nuestra propia salud los nicaragüenses y el nivel de responsabilidad que tenemos ante nosotros mismos. Por lo tanto, los cánceres son uno de los principales desafíos que tiene el país y cada vez estamos viendo de que vamos a tener más cáncer, es normal que tengamos más cáncer. Hace algunos años atrás, si usted me pregunta, hace cuatro años nosotros teníamos aproximadamente entre 3.000 y 4.000 casos de nuevos cánceres por año, ahora ya tenemos entre 6.500 y 7.000 nuevos casos de cáncer. Orlando Martínez también dijo que para la prevención del cáncer es necesario la autoexploración y la visita periódica a los médicos especialistas de esta enfermedad. Y los cánceres que más está sufriendo la población es el cáncer gástrico, el cáncer de cuello uterino y cáncer de mama en el caso de las mujeres y el cáncer de próstata en el caso de los varones. Por lo tanto, tenemos el desafío de cada vez más detectar de forma temprana estos cánceres que por supuesto van a significar menos sufrimientos para quien lo padece y su familia pero también menos carga económica para el sistema de salud porque hay que recordar de que se han venido dando pasos importantes pero todavía nos queda mucho por hacer. El cáncer de cuello uterino es el cáncer que más afecta a la mujer nicaragüense en la edad productiva y sabemos que este tipo de cáncer es un cáncer discapacitante pero también es la primera causa de mortalidad en la mujer. Hay que recordar de que en Nicaragua la mujer tiene un papel muy importante en la vida económica y en el desarrollo de la familia dentro de nuestra sociedad. Por lo tanto, cuando una mujer fallece o cuando una mujer tiene que guardar cama por este tipo de enfermedades, entonces significa que la familia ve amenazada para su desarrollo económico, pero también los niños sufren porque en muchas oportunidades tienen que abandonar la escuela e ingresar a la vida laboral para ayudar a su mamá cuando esté enferma. Para Noticias 12, Castalia Zapata.